Buenas señores de Car Station TV, seguimos aquí miren en el Ripley Museum, saludos desde el Ripley Museum, estamos aquí con el señor y que el señor ha viajado 201 países, 201 países y dice que lo más extraño que ha visto es al hombre. Seguimos, seguimos aquí en el museo, vemos el señor, el señor Lizard, the Lizard Man, ok, Eric Sprague de Austin, Texas, se transformó el mismo y tiene tatuajes, implantes, miren la lengua, oh my God, se separó la lengua y cantidades de piercings, ese es el señor Lizard, the Lizard Man, ok, oh my God, Soltar, tenemos a Soltar que siempre está en todos lados, adivinando el destino, Soltar, también tenemos por aquí este señor, este señor es el señor que come culebras, oh my God, se puede imaginar, come culebras, oh, look at that, mira la, mira la, la, mira la, la, la culebra saliendo por la boca, ah, disgusting, disgusting, anyway, aquí vemos al señor, que, que, con los ojos salidos, miren los ojos, oh my God, look at that, y por último, el hombre tonelada, tenemos por aquí, este, el hombre mitad, el mitad hombre, ok, mirenlo, wow, que le pasó a la otra parte del cuerpo, el hombre con la cara azul, blue face man, look at that, look at his face, oh God, this is crazy, anyway, let's have a picture, seguimos, seguimos en el Ripley's Museum, y vamos a entrar ahora a otro sitio, a otra parte, ya por aquí estuvimos, claro que sí, por aquí ya estuvimos, tenemos esta zona, oh wow, que es esto, de esta, eh, vamos a ver lo mejor de este lado, ok, ok, aquí vemos que, el huevo, Biblia, no, de la luna, I don't know what that is, anyway, seguimos, seguimos subiendo, seguimos subiendo por acá, vemos aquí a los apóstoles de nuestro señor, ok, las esculturas, aquí vemos una, dos, tres, y cuatro, un retrato de Robert Ripley, el creador de Ripley's Believe It or Not, el creador de las cartas con el alfabeto, y subimos, vamos a subir, las escaleras, que bonita esta zona, por aquí de, la jungla, tribal costumes, recycle our snake, let's take a zoom at this, bueno, estamos en esta sección que dice, diseña tu propio, naturaleza, tu propio pet de la naturaleza, vamos a escoger un animal, entonces vamos a escoger la tor, la tortuga, sí, vamos a escoger la tortuga, ahora, vamos a escoger, eh, que parte esta, una tortuga con alas, vamos a ver, vamos a ver, es la alas, no, a ver, ah, bueno, esto, ok, es la body part, siguiente, vamos a ver, success, that's a weird pet, oh my god, look at that, la tortuga con alas, sí señor, vamos a hacer un zoom, miren como sería nuestra tortuga con alas, wow, que tremendo, una, una cosa rara de la naturaleza, vamos a crear otro, vamos haciendo aquí de genéticos, y vamos a crear, esta vez, un gato, un gato, sí, vamos a crear un gato, vamos a ponerle, qué parte, qué parte extra sería, con alas, claro que huele, vamos a crearle también, un patrón, un color azul, qué tal un gato azul, y que tenga azul completo, luego los ojos, vamos a hacer que tenga, oh my god, tres ojos, sí, tres ojos, vamos a hacer que tenga un collar, collar de, ok, este de perro, qué locura, y vamos a escoger un fondo, vamos a escoger que es, oh, this is beautiful, este, este está más bonito, vamos a ver, y vamos a ver cómo quedó, oh my god, está genial, este gato, vamos a verlo, mira tú eso, vamos a hacerle zoom, miren el gato, el gato, el gato, el gato raro, porque primero, tiene tres ojos, tiene alas, y, no, es una cosa absurda, el gato este, ok, ya saben, pueden crear su propia mascota, aquí, en el replays, believe it or not. Hola mi gente de Cario Station TV, seguimos en este replays, believe it or not, miren lo genial que está este, este museo, esta sección, es de animales extraños, de cosas extrañas, y acabamos de crear nuestro propio invento raro de animal, donde podíamos escoger las, ah, podíamos escoger qué clase animal queríamos, qué parte extra, qué color, todas esas locuras, las puedes hacer aquí, en este museo, de lo extraño, del museo de replays, believe it or not. Estoy usando, miren, mi camiseta oficial de The Cario Station TV, para Not Guaracha, y nada, pues, seguimos aquí, vamos a ver este león que está por acá, vamos a ver, vamos a ver qué hay por aquí con este león. Este león, a ver qué dice, es el león de montaña, conocido, ok, que dice que se trajo de África en 1932, y que adurnó la casa del señor, miren, wow, miren el león, tiene la imagen del león, es bien, vamos a acercarnos para tomarnos una foto con el león. Ya regresamos aquí grabando, esta sección, aquí vemos el león, mayor detenimiento, y esta increíble sección del museo, miren este arte por aquí, wow, más arte sobre leones, que espectacular, que genial esta sección por aquí. Vamos por acá, this way, let's go this way. Mira, 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 mira que pasa por aquí. Oh God, look at that. Miren esto, wow que genial, que genial, que genial. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Hey, hey, look at that. Wow, que genial. Yeah, 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 yeah. Okay. Yeah, don't cover my face. Yeah, yeah, yeah. No. Aquí vemos a Ripley's Believer Nost and Agustin Lit This Woman. Vamos a echar un vistazo, vamos a acercarnos a ver esta señora que tiene en la boca. Oh my God, ¿qué es esto? Look at this. ¿Qué le pasó? Vamos a ver qué le pasó. La señora del labio con disco. Dice, una mujer de la tribu Zara en África, Chad África, una vez tuvo sus labios perforados cuando era joven y crecieron grandes, cuando era más, cuando crecieron se insertaban platos de madera en sus labios como un símbolo de madurez. Oh my God, es en serio. Mira tú eso. Wow, que genial. I mean, if you want to do it, do it. Si quieres hacerlo, hágalo. I wouldn't do it. Pero mira el vestido de la señora, que elegante. Genial el vestido de la señora de los labios de disco. Mira nada más. Look at that. Estos sonidos y efectos especiales de África. Estamos en esta sección. Y Nueva Guinea, tenemos aquí Nueva Guinea. Tenemos, ok, más piercing, más piercing de antiguos, de cultura antigua. Más personas que se perforan partes del cuerpo. Como parte de su tradición también, ok. Aquí vemos a muchas de esta gente haciendo esto. Hey, hello, 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 hello. Hey. Seguimos, seguimos. Seguimos en The Car Station TV. Ahora miren qué es esto. La máscara japonesa, Japanese mask. Look at that. Dice, Japanese Hania mask, ok. Aquí el señor, tomándonos la selfie con el señor. Vamos a ver. Otra máscara. Otra, esta máscara es de Sunny Yakuma, ok. Un exorcismo ritual. Oh my God, se ve bien. Scary esta máscara, ¿cierto? ¿Quién es esta? Vamos a ver. Hello, girl. Hello, how are you? Look at that. Ok, I don't know who she is. Dice, vamos a ver, vamos a tomarnos la selfie con la muchacha y con el muchacho después. Ok, ya regresamos. Bueno, en esta sección, aquí. Tenemos como una especie de cine. Ok. Ok. Bueno, señores, y parece que ya terminamos este recorrido por el Ripley's Museum. espero no caerme por aquí vamos a ver ok, ok, ok estamos aquí bajando, siento la salida del Ripley's Vincenium creo que nos faltó algo creo que nos faltó, no sé que haya faltado ok, por aquí, por aquí esto que es ok, ya regresamos a ver con la terminal de este video sorry tragedy in the castle ok vamos a ver que más hay por aquí dice la salida ok, a parecer estamos bajando bajando, bajando vamos a seguir bajando procuremos no caernos ok ups estamos ya casi en la salida y estamos viendo estos espectaculares imágenes de salida ok ok african money ok a ver que por aquí más piezas de colección sí señor por aquí esto mira estas imágenes la mano de pirates los piratas estamos en la sección de piratas el barco de los piratas estamos en la sección de los barcos de los piratas y miren miren la definición que genial estos barcos estos barcos piratas estos barcos piratas se ven espectaculares espectaculares estos barcos piratas qué más hay por acá wow mira esto mira esto estamos en esta sección de piratas y miren parece que tenemos esta arma para disparar ok vamos a ver ok wow estamos divirtiéndonos aquí en este Ripley's Museum un delivery o nada señores estamos en esta sección de piratas yes o mira si o o o o seguimos saliendo seguimos saliendo más imágenes a ver que hay por aquí oh look at this look at this makes you dizzy raise the coins which will win do the challenge, do it, do it, do it, all you have to do is move and shake your tongue just like her looks easy enough, it is you can do the challenge too, stretching your skin, not as easy for you to do, is it? no, it's not, it's a challenge señores aprovechando esta iluminación y esta luz que tenemos aquí tan espectacular que aprovechando esta luz tan espectacular que tenemos aquí estamos haciendo esta despedida de este vídeo en The Car Station TV donde hicimos todo un recorrido por el Ripley's Museum es un museo de lo raro de lo absurdo de lo cosas extrañas y qué chévere que te haya quedado hasta el final de este vídeo en The Car The Car Station TV, bye bye believe it or not moving sounds okay video email is five dollars que dice que aunque usted no lo crea esta puerta esta puerta si abre vamos a ver si es verdad si abre la puerta ok si vieron la puerta si abre vamos a cerrarla la puerta si abre ok si vieron así abre y cierra la puerta que tal esta gente sin oficio aquí va spin browser spin browser spin browser aquí vemos miren esta opción believe it or not al parecer tiene una tenemos un vídeo tenemos una tenemos un vídeo tenemos una ok aquí le damos uh look at this look at this look at this look at this what you up look at that look at that look at that fast motion o mira a crecer 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 y crecer sus books 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 tenemos más por aquí miren esto genial el perrito el perrito hecho con tapas de gaseosa o con tapas de cerveza tapas de botella que aquí vemos a el perrito mira este arte que genial que genial este arte definitivamente tenerlo en tu casa y tenerlo sobre esa pared explícame por favor que genial y que espectacular señores vamos a entrar a una zona que da miedo y aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí los señores o maria das que me da de ss que río no 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 oiga No, 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 la salida de esto y la entrada de esto, señores, da miedo, porque sientes que en verdad se mueve, se mueve, es increíble, es increíble esta imagen, señores, no, 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 no se lo recomiendo, miren, ok, miren por acá hay más. Esta gente de aquí no tiene ni idea que los estamos viendo, ok, esta gente de aquí no tienen, están del otro lado y mira que, oh, look at that, ellos no tienen ni idea, mira la gringa, mira la gringa haciendo caras, oh my god, eso es gracioso, mírala, oh, mírala, oh no, ella no, oh my god, que linda. mira mira esto está genial mira 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 ahora vamos a acercar a ver van a ser caras vamos a ver bueno y ahora sí ahora sí estamos saliendo oh look at that bueno y estamos en la salida vamos a salir ya vamos a salir ok la salida el baño exit restaurant ok believe it or not replace tv ha sido increíble está el museo de replace ok gracias por quedarse hasta el final